Hola muy buenas gente, que tal, que pasamos a que vas a hacer conmigo Si, 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 demasiado Y bueno, esto fue un poquito el mapa, mientras intentamos arreglar el problema con Hamachi, lo típico Y hemos descubierto todos estos cofres, ahora he repartido el material con Marco Él se va a llevar menos fuerte que yo, obviamente, pero... Pero bueno, vamos a ir recogiendo todo, porque puedo apilar rápido, si... Y nada, esta serie no esperais que la suban muy a menudo Porque tendríamos que coincidir los dos y tal, los dos, madre mía, los dos Los dos y tal, pero bueno, ya he estado jugando un poquito Como que me he talado todo esto que falta aquí de árboles, lo tengo en el alimentario Vamos a equiparnos esto, que nos damos velocidad y esto Ostras, es verdad que ahora los accesorios, tú, te cambian visualmente y esto es guapo, ¿eh? Si Como que voy con unas garras ahora mismo Como que es un curativo... Y, sinceramente, la última vez que jugo a Terrania fue en julio del año pasado, o sea que... Y no me he visto nada Así que no os caeréis una guía ni nada, simplemente por aquí a pasar el rato Hombre, si se puede hacer cosas bonitas se harán, ¿no? Supongo Marco, lo dejas ahí... Lo vendió... ¿Qué pasó? Compañero... Bueno, el mundo se llama Barfaco, una vez que entre Barfa y Marco Vale, vale, voy a entrar, ¿eh? A ver, quiero ver todo lo maestro, por favor Vamos a subir a ver al señorito A ver qué ha hecho Y ahora nos iremos a florar un poco, por favor Por cierto, lo más... Había dos tipos de corrupción, no sé si te acuerdas Crimson y la otra, la morana Así que tenemos que hacer otros mapas para conseguir todo de todo, ¿sabes? Lo siento ya, el Gordier Uno se me deja a lo mejor, ¿sabes? Ahora no te deja Te lo juro, tío Espérate, espérate Y siento con el otro personaje Espérate Espérate ¡Hostia! Recuerda que no tiene contraseña Ya, ya ¿No? ¿Esto será para Marco? Porque ya lo tengo repetido ¿La cinturativa? ¿La antide? ¿Hay una poción que se llama de Rical? ¿No te deja? No, es que el Invalterroria A ver si me deja ahora No, es que el Invalterroria Vamos a ir bajando aquí a la cobertura y ahora que venga este. Anda, una trampa. Pismo al lado. Vamos a ir bajando con cuerdas para no pegarnos un golpe. Aquí las caídas duelen mucho. Demasiado. Hemos hecho un mundo grande. Osea que vamos a ver si se ha ido para rato. Mira, por aquí. Qué raro que no hayamos más de ahí. Vale, hay una de ahí ya. No te he dejado que pase. Estoy reiniciando el Hamachi también. Si te ha dejado hace nada. Ya lo sé, tío. No tiene sentido, espérate. No, no te caerá. Antes se ha iniciado el Hamachi también. Ya sé cuándo me ha dejado. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ahora voy a subir, ya no quiero. Es verdad con el ship puedo usar antorchas más rápido. Vamos a ir bajando Un poquito más Joder, la cueva está un poco profunda Yo es que me cago en mi madre No te dejas No me ves, al tío ¿Pero por qué? ¿Y yo qué sé, tío? Por aquí un montón de cosas O diamante Bueno, un momento, voy a salir del server Y ahora volve Estamos aquí y he retrasado a este tío sexy 69 Pues nada, toma Tío sexy 69 No busques que me está más bien Mentira ¿Y eso? Que mentira ¿Cómo es que ya lo luteo yo? O sea, más loot aquí, mira Ah, es que, ah, se me olvidaba Si cierro el server sin darle a exit Nada de esto se guarda Bueno, no creo que por un par de cofres Me vaya ya matando Eh, como equipo yo esto Oye, ¿la apariencia era el verde o el azul clarito? ¿Qué? O sea, había un este que era para la apariencia, ¿no? Y otro que servía El verde es el verde es el que se utiliza, ¿no? Sí A ver, aquí yo me he encontrado tin Cuerda Cuerda Eh Poción para minar Y botellas Mira, chaval, os voy a enseñar un poquito el mapa Eh, muy grande, muy grande Y la casa, la casa donde la vamos a hacer Marca ahí mismo, en la zona de esa, ¿no? Tío, ¿cómo? Tú, yo es que no me acuerdo de los controles Ya, ¿cómo quito el inventario de aquí ya? El esc Ah, vale Bueno, esto sería, iba a ser la de Un pro y un noob, ¿vale? Así, de claro Aquí, bueno Tío, que ganas tengo de encontrar las botas de velocidad Porque, manche Como horrenda Si el otro tío deja el pico, ya No, 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 es un minero Que no puedo pegarle a este De gan que Yo, pegale Madre de la altura y chamo Tú, 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 tú Hay una cueva ahí abajo con un par de... Un rojo Da, pasa Tú, tú, que nos linchamos aquí, ¿eh? En el barrio, ¿no, chicos? ¡El luz! Tú, aquí abajo hay más, creo, ¿eh? Tanto esto se hacen con los de todo enline ¿Vale? Y... 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 Madera A ver Creo que me estoy ahogando A lo Minecraft Ahí va ¿Qué haces? Está dando madera, tío 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 Toma, me voy a morir, tío ¿Por qué? ¿Por qué me caes ahí al fondo, tú? ¿Qué dice? Que inútil, que inútil soy, tío Pero cala Que inútil Que bueno, tío Me he quedado con una burbujita, tío Yo ya estaba pensando que me iba a morir, ¿eh? De verdad A ver Y el pelo es el que me lleva, por favor Buah, sí que he sido un tío sexy Si le das a control Si te pones el pico en plan de un modo así en amarillo Que te pica lo que tenga más cerca No tienes que apuntar, ¿sabes? Bastante cómodo Pasando del enlando, ¿verdad? Yo me voy a la que tortas poner No me lo pasas, quita No, pa' mí era babillar Yo es la que más renta Si esperamos un poquito A ver si encontramos más cofres con accesorios Madre mía, madre mía Hay una cosa azul ahí brillando O sea, morada allá abajo brillando ¿Cómo que es morada? Sí, sí, moradita Ahora cuando pases la ves Vale, esos son altares demoníacos ¿Y renta a entrar o...? Eso son pasar cosas relacionadas con la corrupción Vale, creo que esto es plata o algo, ¿eh? Es que aquí hay como variaciones de los minerales Eso es como la variante del hierro Vente, vamos a seguir un poquito más ¿Cuántas pociones de recal tengo? Tengo ocho de pociones simples Ostras, aquí hay mucha pasija aquí abajo Yo soy muy de atravesa Tú, tú, este chaval le está buscando pelea, ¿eh? ¿Espero, le espero? Ahí, ahí Con el Minecraft Hay que saltar para meter típicos Y si pueden saltar Tú, que viene buscando pelea otra vez El tonto, ¿eh? Sí, sí, además es que está en plan al fondo Como si alguien la fuera a cofer, ¿sabes? ¿Un cofre? Eso sí A ver, Marta, esto salta así, mira Salta así a mi, tío Sí Vamos Vamos, voy a lootearlo Es mío Lo looteo No No Qué digo ¿Qué me comió? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, dale Ahí Poción de los támpulos No, lo que importa es el objeto de la izquierda, que es el accesorio Ah, pues había otras garras más Tengo tres, ¿sabes? ¿Qué hay? Oye, venga Vamos para, no, vamos a esperar un poco más y luego no cañemos aquí que tiene pinta tan profunda Venga, por favor, compañero Porza, tío También podríamos hacer directo, todo el rollo, ¿no? La verdad es que cada vez me estoy en plan como viciando más esto de sus vídeos, ¿sabes? Oye, esto es parkour extremo, ¿eh? Se cae Vamos Tú, ¿esta gente qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale ¿Qué? ¿A ti qué te pasa, solito? Te mato yo KS KS, noob Report Hacemos el Hades aquí saltando, tú Más que aquí los que son de un bloque los puede ser muy bien solo, no como el Minecraft ¿Has visto? En la 1.10 cuando pones que se haga eso, ¿sabes? En plan el auto ya ¿Dumenca? ¿Dumenca? Sí, tío Muy bien, no está desesperado, ¿eh? Como acá, como acá, como el bloqueo, chico Pues esta parte es asquerosa con los bichos esos que flotan, tío A ver A ver Tú, que a ti te pasa, solito, de mierda Vale, que sí Marcos, 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 ¿eh? Desde aquí arriba te voy a dar un bloqueo Tú, 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 ¿qué pasa, eh? Y yo que te hace Allí, esto es monstruo barrio O sea, vamos a ver ¿Cuál es? Toma Que me tío, que me tío, tú, que me tío Que te mata, que te mata, tú, tú, tú Que no, que no Venga ¿Cómo vete esa poción? Que hago un todo Eh, ¿cómo se usa la poción, tú? Aquí derecha, ¿no? Supongo Aquí izquierda Vale Eh, vamos a hacer la casa Vamos otra vez a hacerla A ver Hazla tú, porque yo esto Cuando lo tuve que hacer en mi canal Me rayé mucho, tío Tú me traes madera, tú, mientras yo la voy haciendo, ¿vale? Vale, voy, voy Madera, tío Si no hay árboles aquí, ¿qué has hecho, tío? A ver A ver A ver Vamos a hacer algo básico para empezar Un poquito más de la kida, bicho tío Ah, qué pesado el pavo Esta no está, hace un poquito bonito Pero entonces está llena de noche Si me tengo que ir a la torta me lío, ¿eh? A ver A ver Esto era Una puerta era de este tamaño Necesito Ah, había una mesa crafteo Normal y corriente Y ahora Vamos a hacer un par de estos Un par de sillas Un par de puertas Un par de puertas, no, más puertas Y... Y... Pared Y ahora Podrían poner así el superfuego de aquí Y tú, que me están linchando tres slanks a la vez Vamos a ver, chavales Que soy verdecito, ¿de qué vais? Pero verdecito de sois unos mierdas Se ven aquí muy gruesos o algo, o sea Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Y... doble Y aquí acabaría una habitación Un, dos, tres Tú, coge esto Y pon aquí la puerta Y pon aquí la puerta Es una habitación muy básica Luego ya si eso algún día la mejoraremos Ahora vivo que... Y... Una silla Esto es lo mínimo para que los NPC puedan quedarse en un sitio Ahora me gustaría hacer el horno Ahí Y ya está, ya tenemos una habitación básica Con el otro ahí saltando, rompiendo cosas Pero bueno, déjale unas marcas No tengo mucha controlada Vamos a hacer un par de plataformas de esta, unas cincuenta Y ahora, habíamos dicho dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Y aquí acabaría Vale... Y ahora vamos a poner más muros Vale... Y ahora vamos a poner más muros ¡Anda! Ah, también han puesto logro Se me había olvidado decirlo ¿A ti te salió el logro, Marco? Sí Ahora has hecho la casa ya, ¿no? He hecho una habitación Una habitación Nosotros la... la casa solamente sería para... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás picando? Te estoy picando, Tim Cada aquí arriba Y esta... De una manera también Vamos a... Vamos a empezar ya a dejar porquería, ¿vale? ¿Cómo se hace...? Vale, con shift click... Ah, ¿esto no estaba antes? Shift click... Y lo tiraba directamente a la basura Ahora con shift click Puedes meterlo todo en el... Por freaky cómodo, tío ¡Las playas! ¡Vamos a la acuole! ¡Nos vemos! ¡Hasta ahí! ¡Nos vemos! Tranquilo ¿La madera dónde están? No hemos llegado aquí ¡Nos vemos! Vale, a ver, No es que las calles son importantes para... para eso no para hacer contenedores de maná marco nos vamos ya a una mina eh vale espérate un momento que tengo aquí cosas extrañas pues prepárate porque viene como muchos bichos fuera eh tengo 10 funciones curativas menores vale pues ponte la cerca del inventario una porción de noctambulo de minar, porción de minar también tengo de recal tengo 2 vale pues la usamos para volver y tal eh y la de minar para que sirven tío para minar mas rapido mete lo que no queda en los baúles que tengo 2 de las tax estas mierdas eh tío si me dejas abrirlo pues a los otros eh ah también he puesto animación de abrir los cofres a ver eso voy a meterlo unos 5 horas nada solo eso fue los jefes a ver los primeros y tal mmm voy a meter el team también va y el leadore también esto 3 champiñones tengo unas florecitas que tengo no se por qué no se por qué botellas pin tengo barra de pin toca torte el bloque me la había quedado por sacar yo creo que estas tortes me voy a armar un poco la meto el pin ya lo he dejado en este cofre vale vale voy a hacer un par de armadura o algo ehh tú que rompe la puerta a la derecha pero la pueden romper claro mira como quita mira como quita tú el ya ya hasta el payaso como se hacía el tunque uuuy como revienta este mierda no que nos matan tu que revienta estas roto estas roto que esta en el meta esa mierda eh como se hacía el arma ostras que se va que se va hay que regenerar la vida el tío a ver a tu, necesito hierro, que el hierro es aquí el hierro de esta aldea mis tenos tu, 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 tu me mata no me encierres tu quince de vida, tio tu pero los ojos antes no podian entrar me estoy viendo aqui una maquina de, un reloj de meteoritos marco y eso que es? a ver cada vez que caiga un meteorito te dice la hora o que? una maniera tio, tu la rompes la puerta otra vez y tu caiga la que atorta necesitamos 5 de hierro, hay que irse a minar vamos, quitea vamos, ahi, ahi me van a matar tio no, tu esquiva, a ver ve los zombies espérate, espérate espérate, espérate que estén ahí abajo ahora oh, como esquivo loco ostras tu, tu si ese se van plantando naimon nooo que te encuentras Ah, vale, ahí. Y luego te marca la de Barfe. No sabes lo que has hecho ahí, pero lo has hecho, ¿no? Cuidado con las caídas y mueras. Sí, que me muero, que tengo 30 vidas. A ver, espérate, espérate. Dime. Esto no se ha guardado. Me tiro. Es que, tío, como si fuera tiempo. Pero no me dejes aquí oscura, ve iluminando, si puedo. Es que tengo tres solo. Ah, toma. Espera. A ver, ¿cuántas flechas hay? Ah, no. Ahí, voy a mirar aquí arriba si hay algo. Ahí abajo hay team, creo, ¿eh? Cógelo, si puede, en team ese. No, por favor. No, por favor. Ya sabemos para qué lado está la corrupción, ¿vale? Están las izquierdas, ¿no? Así es que los políticos están las izquierdas. ¿Políticos? Ah, vale. Digo, ¿algo nuevo de juego o qué? Se me ha imaginado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Bueno, yo voy para abajo. Tengo 200. Cuervas esto. No tienes que romperlo, Marco, tienes que dar, con darle y con las flechas hacia abajo, ya para abajo a abajo. Ah, vale. No sale en amarillo, porque está buscando pelea. Creo que chica es coreana. Vale, a ver Y bueno, supongo que Aquí hay una cosa morada Es que es como un mineral Amatiz Sí, son minerales en plan Que son en plan, por ejemplo, cuando te haces las patas láser Haces de ver un color o otro Sabes que hay patas láser Creo que esto es diamante, no estoy seguro No, es leal Bueno, necesitamos hierro O sea que, bueno, sería, eso es acero ¿Vale? El leal es acero Luego, yo no sé si jugaremos fuera de cámara o no No sé, depende Sobre todo para cosas aburridas y tal Hacemos cámaras rápidas o cositas Si quieres Si, es que esto de aquí Encontra un mineral como azul Pero cuidado, eh Eso es, eso es acero No, pero que es buenísimo ahora mismo Sabes, necesitamos un montón de eso El tío, es que yo cuando tengo el agua azul Me lo creo que el diamante, ¿sabes? Pero el diamante es solamente cosmética o todo eso No, mira, hay amarillo arriba también, eh Vale, encontré una casa abandonada, ¿vale? Las casas abandonadas tienen cofres de oro Eso es lo que más renta Si, porque tienen accesorios super buenos, ¿ves que hay? Aparte, mira, nos has tocado la estatua del pet Esa es muy buena para hacerte granjas Yo creo que las estatua no me lo hacía Las estatua, tío, mira, les das corriente Y... Y hacen que aparezcan bichos de ese tipo, ¿sabes? Alguna onda, tú me ha encontrado Me ha tocado el espejo mágico, tío ¿Y eso qué es? Que pueda volver a... A tu sitio A tu sitio, madre mía A tu sitio de respawn Si tienes que gastar nada Cuando tenga otro ya... Te lo daré a ti Si quieres Te doy todas las porciones de rescal Que hacen lo mismo, ¿sabes? Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Sí, estoy picando el... El pin este Está dentro de aquí El pin tampoco hay que hacerle demasiado caso Porque luego lo... Lo mejor es por nada Lo digo y lo estoy picando, ¿sabes? Lo digo y lo estoy picando, ¿sabes? Lo digo y lo estoy picando, ¿sabes? Pues toma una pasta Va, 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 va No sé que me... La última vez que jugamos me dijisteis algo de que en la jungla salen mejores cosas o así o como? A ver, en la jungla salen cosas de la jungla, no tienen por qué ser mejores a ver... No, vale You can do it Jajajaja ¿Y eso? No sé, pero en plan do it Just do it Tengo que ponerlo ahí, por favor Tengo que ponerlo porque si no lo hago El punto aquí tiene más sentido que en Minecraft Tío, si esto dorado, ¿qué es, tío? ¿Qué? Olo ¿Oro? Sí Aquí el oro... No es como en Minecraft, aquí el oro se usa para armaduras también y es menos que... El oro renta, ¿no? El oro renta, sí Vale, un montón de hierro aquí Estoy llegando por bastante profundo ahora mismo en el marco, no entiendo que hierro... Estás cayendo Me está linchando un slime de esto Sí Tú, ¿me dejes? No te muero Ostras, acabo de pisar una trampa, tú Oh Mira, ya te veo ahí atrás Tú, es laín de mierda Hay amantista ahí arriba también Tú vas ahí en plan como el real antes, ¿no? De encabezadilla Jajaja, ya Sí Luego, si querés nos podemos, en plan, hacer roles distintos, me acuerdo que se podían Están uno tirador, otro mago, ¿sabes? Tú que aquí eres, tete Sí, llegamos aquí Sí, llegamos aquí Tío, tirador, que me gusta el boomerang, tío Mira, pero tú eres tonto, tío Calma de fuego Tío, pues yo que es el tirador, tío Tío, pues yo que es el tirador, tío Un mare mago El braño veis, todo cuidadoso tío, con las cuerdas estas Ostras Pero bueno, pero bueno, es que estaba bien buscando peleas hace tiempo, ¿eh? Te tenías ganas Sí, sí, ¿eh? Venga Payaso Estas plataformas de estas de madera son muy útiles Eh, aquí creo que hay... No, es el lodo ese, mierda Tío, por la capa de hielo, si caes de muy alto, te caes Pues sí, he caído al lado Pero bueno ¡Ojo, la piraña! ¡Adiós, Marco! ¡Ey! ¡Uf! Chaval, hay que botinar el inventario al lado Venga, aquí abajo otra vez Si tengo fortuna, me escalabro, que tengo esto de vida Ayúdame, Marco Tú, pero que ese hielo era muy perágil o algo, ¿eh? A mí no me cuadran las cosas Ah, oh, es que están muy gordos Mira, el mercador El mercador Madre mía, el mercador ha llegado Mercador ¡Uh! ¿Pero qué dices? ¿Tú me han matado, tío? Una trampa, creo Una trampa, tío ¿Echo qué? ¡Giga! ¡Gunite elemental! Marco, Marco Creo que hay una cosa que se llama granite elemental, tío Eso es para hacerse... Que no, que a un bicho Que a un bicho Parece ser un elemental, tío Soy un minero, tío Ahí está, muchas gracias Me ha matado, tío, por lo que se ve, ¿no? Me ha reventado A ver, vamos cogiendo el espejo mágico Por si hay que salir en plan... Ostras, has rotado Pues yo antes, ¿no? Jajaja Sí, sí No pasa ya, ¿eh? Ha sido muy táctico en plan Willy, ¿eh? No, no, pero que no me ha reventado Por cierto, te ponen las... Las cruces en el minuto, en el mapa te ponen donde has muerto Porque hace cuánto tiempo, ¿sabes? Jajaja Vale, estoy bajando a donde estabas tú antes Mete a mi lugar donde he muerto y cógete el dinero ¿Esto es tu dinero o no? Que no eres tú Yo estoy donde muerto ya antes Pero hay uno de los slimes que hagas a pinchos, tío De hielo, de estos Ostras, es muy chungo Tutu, fete, déjame hacer... Ostras, ostras Tú, tío Me empieza a disparar, ¿eh? Es que encima los pinchos revientan, ¿no? Tutu, ¿qué pasa con la metralleta eso? No, 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 ¿qué has hecho? No, no, ¿qué has hecho? Vamos a ver conmigo No Porción, porción, tío No se, no estoy, no se, no estoy Me voy Espera, espera, tengo que coger eso antes El corazón, cógelo No, no, no lo veo, tío Está por ahí y... No lo veo, tío, no puedo Hay que coger ese cuantanador, ¿eh? Divino Tú, necesitas pociones de arreca No creo, te mueren, ¿no? No, no Tenía una No, estoy yendo ya Hay que cogerlo Bueno, ahora subiremos y dejaremos ya el primer capítulo que se está alargando, la verdad, un poco con nuestro regras Sí, yo voy a cenar ya Madre mía, yo quiero decir que me voy a seguir Sí, no me voy a cenar pero luego vuelvo, tranquilo Hombre... Ostras Se murió Bueno, yo voy a volver a fumar mi dinero y me voy a cenar ¿Y yo el murciélago? ¿Y yo el murciélago? A ver, si es posible, me tiro un poquito, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un cole? Venga, amigo, a dormir Y otra vez tengo que volver ahí, ¿no? Vale, yo... me voy a quedar aquí, ¿vale? Me voy a desconectar Y me voy a cenar y en 5 minutos vuelvo, así que despedidas tú ya por mí Vale, pues nada, gente, espero que os haya gustado este capítulo Y nada, un saludo Y dale a like para más retrasos ¡Ajá!